El ministro de Agricultura, Salvador Chío Jiménez, reveló este miércoles que esa cartera ha salido en socorro de los cientos de productores de arroz del Cibao y de la línea noroeste, los cuales tienen un excedente en su producción de este año. Jiménez dijo que ese ministerio invertirá millones de pesos en la compra de los más de dos millones de quintales de arroz registrados en la sobreproducción de la cosecha de este año. Mire, le vamos a pagar los 563 millones, ya se está terminando el compromiso que hicimos del tema de la pignoración, eso está listo, se lo pagaremos en la semana que viene. Hay 25 auditores ya revisando los últimos documentos. El ministro de Agricultura dio respuesta a las demandas de los productores al participar en la jornada inaugural de la cuarta reunión ministerial bajo el lema Caminos a la Prosperidad de las Américas, la cual se realiza en la sede de la Cancillería.